¿Cómo pudo pasar algo así? Todo tiene una explicación, Olegario. Hermano, yo le exijo que se ponga los pantalones y que echa este hombre de nuestra casa. ¿Podría explicar qué fue lo que realmente ocurrió, Luisa? Yo no necesito ninguna explicación. Lo entiendo perfectamente. Lo que hizo Domingo no tiene ninguna justificación, madre. En parte, sí. Perdóneme, Domingo. Esta vez no voy a poder apoyarlo. Golpear a una mujer es algo inconcebible. No encuentro ningún argumento que justifique tal cosa. No espero que lo encuentre. Sé que procedí mal. Lo único que puedo argumentar a mi favor es que mis nervios y mi tolerancia han estado muy mal estos últimos días. Domingo procedió correctamente. Madre. ¿Cómo es capaz de defender a un troglodita? Luisa, cuando la cordura y la razón no logran un objetivo, es necesario acudir a otros medios. Y usted es capaz de enloquecer a un santo. La verdad no me sorprenden esas palabras viniendo de quien viene. De usted. Que es una persona que se especializa en criticar a los demás. Sin aceptar los propios errores que ha cometido. Errores que por lo demás le costaron la vida a una persona. Luisa, ¿qué significa esto? Luisa. Mi madre, Domingo, no es quien para lanzar la primera piedra. Ella menos que nadie. Luisa, tenga cuidado con lo que hace. Que después se puede arrepentir. Conserve la poca dignidad que tiene. ¿Sabe? Yo sé qué es lo que detesto de usted. La hipocresía. Luisa, deténgase. Usted está involucrada en una muerte, madre. Luisa, Luisa. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi madre acusó a una persona inocente que resultó ser fusilada. ¿Y ella me habla de dignidad a mí? Por favor. Su descaro me da asco. Permiso. ¿Qué significa lo que acaba de decir Luisa, señora Carmen? ¿Qué significa lo que acaba de decir? ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? Somos un salvación Y la oscuridad Resistiremos hasta el final Vete frente al universo y la verdad Necesitas para poder brillar Vete frente al universo y la verdad Vete frente al universo y la verdad ¿A qué se refiere Luisa, señora Carmen? No comprendo nada Por favor, por favor, Domingo Usted no va a hacerse eco de los disparates que dice Luisa Hija mía será, pero lamentablemente Creo que ha perdido el juicio completamente Usted, señora Carmen, puede decir todo lo que quiera de Luisa Que es excéntrica, excesiva, irreverente Pero no es una persona que mienta Muy por el contrario, ¿no? Esto es inaudito Estábamos hablando de los golpes que le dio a Luisa Y ahora termina pidiéndome explicaciones a mí Perdóneme, señora Carmen Pero lo que dijo Luisa es un asunto muy serio Yo coincido con mi madre No vuelva a levantarle la mano a mi hermana No lo voy a tolerar Eso no va a volver a ocurrir Pero eso no implica que yo me olvide de lo que dijo Luisa Ella habló de un hombre ¿Quién es? No puedo creerlo Esto es el colmo Espero, señores, que no me estén ocultando nada grave Permiso Domingo, espere un minuto Yo le voy a contar todo Marwa, ¿por qué dice así? No entiende nada Samira ya no puede casar con joven santo Baba Baba, por favor Ayúdame Yo, sabe, usted puede Zucut, Samira Tu padre ya tiene mucho problema No, Marwa Yo quiere Entiende algo No entiende nada ¿Quiere usted? Diga, ¿por qué? Dice, ah, Samira ya no casa con joven santo Diga Marwa, habla, boca suya Tranquila, ya te puedo Ya, pero habla, yo que escuchas Yo habla Ya, tranquila Pasa que yo habla para joven santo Él y su hermano Justifican que Jamal sale herido de enfrentamiento con la pinchiria No digan No digan Samira, madre suya dice bien Zah No digan Pero, pero si Jamal no va para don Martín Orteo Sarnava pasa Pero yo no entiende, no entiende nada No entiende Santos dice, ah, qué bueno Ese pinchiria ayer, eh, Jamal Eso dice Santos Zah, eso dice Entonces hace bien Hace bien Santos Santos, no leal familia Bugazen Leal pinchiria Es la verdad, Samira Usted no mete a jefe No, no, tranquila, Samira No hable así, hermano alto suyo Usted respeta a él Perdona ¿Qué dices? Shadi, yo creía que joven santo es su hermano Siguen viendo lo pinchiria Ella dice Ay, nunca ve pinchiria, no preocupa Ella miente Pero yo no gusta nada Nada Familia Molina Linares ¿Qué hace? Por eso, Shadi Yo decide con libertad Que joven santo no casa para Samira No, hace bien Usted hace bien Yo dice Shukran No hace bien Tranquilo, Samira Esto mejor para usted No, no, no Nadie me lleve Sabira, pieza suya Yo no quiero Ella llora, hombre No merece ella Yo seguro Ella dice Ah, baba Me hace mal Pero otro tiempo Otro tiempo Samira Usted dice Shukran Baba Shukran Y yo seguro Ya vaya, pieza suya Llore Yo no quiero Pero llore usted Saca Oligario Tenga mucho cuidado Con lo que va a decir Lo escucho Lo que sucede, Domingo Es que usted No conoce bien a mi hermana Oligario, por favor Luisa fue muy clara Habló de un hombre Que había sido inculpado Y luego fusilado, señor Luisa desde pequeña Fue rebelde Y fantasiosa Le pido disculpas Pero la verdad Es que ella nunca ha terminado De perdonar a mi madre Por haber querido recluirla En un convento Así es, Domingo Y si algo hice Fue en el intento De encauzarla Pero veo Que todos mis intentos No sirvieron para nada Usted no sabe El calvario Que hemos arrastrado Esos años Oligario ¿Estás seguro De que me está diciendo La verdad? Por supuesto Lo único que le pido Por favor Es que trate De solucionar Sus cosas Con Luisa En forma pacífica Eso es todo Lo intentaré Señora Carmen Le pido mil disculpas Con su permiso Suyo, Domingo Permiso Gracias, hijo Mi viejo ¿Te hicieron algo? No ¿Estás segura, Lina? Sí No te faltaron Nada al respeto No ¿Y pa' qué Te llevaron Entonces A ver Aula Teijen ¿Pa' qué Te llevaron? Me obligaron A salvarle la vida A jefe Los pincheiros De fin Tengo un problema Tiene que ayudarme ¿Qué pasó? Se trata de Samira Fui a hablar con su madre Para pedirle disculpas Por lo que pasó con Yamada Pero ella simplemente Pero ella simplemente No la aceptó Y me dijo Que no me iba a casar Con Samira Lo lamento Mucho, Santos Pero como dicen Por ahí No hay mal Que por bien No venga El matrimonio Es una cárcel A mí no hay Que me haga cambiar De opinión Pero yo no me voy A quedar de brazos cruzados Por mano Yo amo a Samira Y lo único que quiero En el mundo Es casarme con ella Tiene que haber algo Que pueda hacer ¿Qué quiere que haga? ¿Qué obliga a su madre A punta de pistola Para que lo deje Casarse con ella? Ese matrimonio Desde un principio Fue un dolor de cabeza, Santos Quizás no era su destino Casarse con Samira Me extraña Que me hable así, Delfín Si usted no le hubiera Disparado a Yamal Nada de esto habría pasado Él estaba en el otro bando Y en un enfrentamiento Se hace lo que se tiene que hacer Estaba defendiendo mi vida Y la de ustedes No le estoy echando la culpa Pero entiéndame Yo no puedo perder A la mujer que amo Bueno Voy a ver Qué puedo hacer Pero cambia esa cara No me gusta verlo triste Lo que sobre en este mundo Son mujeres Tenís que estar loca A la cabeza Irma ¿Cómo te lo ocurra Lloras al van la vía A ese carachento? Bueno Es que quería y quisiera Pues si no me matás ¿Y cómo supieron Que era inmeca? No sé, Nayo Vos me estáis mintiendo Irma Me llego a enterar De que me estáis mintiendo Te muero Arrancado ¿Viste? ¿Y ese carachento? Es albó El balajo Que le pegó Mi patrujito Sí Ese animal Tiene pacto Con el mantenga O sea que vos ahora Conocí La cueva De los pincheras No Todo el rato Que estuve ahí Me tuvieron con los ojos Tapados Lo único que hice Fue decirle Cómo salvar al moribundo Tenemos que pejar Una mentira Irma Y el patrujito Se llega a enterar Que vos ayudaste A salvarle La vía A ese carachento Los matas Los tocos Llenaditos Tenemos que tener Cuidado Irma Mucho cuidado Ignacio Hermanita No alcen la voz No quiero que nadie Se percate de mi presencia Qué bueno que esté bien Anoche no pude dormir Pensando que quizás Usted estuviese herido No, yo estoy bien El que está herido Es Miguel ¿Va a sobrevivir? Sí, él está bien Pero pudo haber sido Mucho peor Afortunadamente Martín no es un buen tirador Me alegra mucho saber Que no fue nada grave Gracias, hermanita Si vine Es porque necesito saber Cómo está nuestro padre Él estaba muy afectado Por lo ocurrido Jamás pensó Que su relación Con Martín Llegaría a deteriorarse Hasta este punto Lamento que él esté Sufriendo las consecuencias De haberme unido A los Pincheira No diga eso, amor mío Gracias a usted Nuestro padre Ya no es el mismo de antes A él no le interesa Seguir su amistad Con Martín Ortúcer No Todo lo contrario Está empeñado En entregarlo a la justicia ¿Estás segura De lo que está diciendo? Absolutamente segura Amor mío Primero se negó a ayudarlo Cuando estuvo preso Y ahora está decidido A comenzar un juicio En su contra Y todo esto Es gracias a usted Hermanita ¿Estás seguro Que se siente mejor? Sí Yo un hombre Mucho fuerte Señorita Es usted un hombre Muy valiente Shukran Pero eso no significa Que tenga que arriesgar Su vida por Martín Don Martín Siempre es mucho bueno Para mí Él da una oportunidad O pertenece Familia suya Usted confía demasiado En Martín, Yamal Y eso no es bueno ¿Qué dice? ¿No ha pensado En volver con su familia? ¿Por qué dice así Señorita? ¿Usted no quiere Yo para aquí? No, por favor No me malinterprete Yo soy la más feliz De que usted Esté en esta casa Pero creo que Su verdadero lugar Es con su familia ¿O acaso piensa Seguir viviendo En este establo Para siempre? Yo pienso Esa no siempre así Martín lo considera Y lo trata Como a un empleado Esa no importa Nada Así yo puede Ver Acerca a usted Yo único aquí Porque mucho amo Para usted, señorita ¿Qué pasa? Usted no cree Para mí No es eso Sí le creo Lo que pasa Es que a veces Pienso que usted Está aquí Por otras razones ¿Otras razones? No lo tomé a mal Y a mal Pero he llegado A pensar Que a usted Le importa mucho más Pertenecer a la familia De Martín Que casarse conmigo Porque me ama Esas sí que son Buenas noticias No sabe Lo que esto Significa Para mi hermanita Ignacio Debo confesarle Que desde que empezó Esta disputa Entre las dos familias Yo ya no puedo Dormir tranquila Pensando que quizás Algún día Usted sea El blanco del odio De Martín Ortuzar Si ese hombre Es enjuiciado Como corresponde Va a ir a dar A la cárcel Dios lo escuche Me canso De rogarle a Dios Que este infierno Acabe Para que así Volvamos a estar juntos Como cuando éramos niños Los días de impunidad De Martín Ortuzar Están próximos a terminar Con la ayuda de mi padre Todo va a ser distinto De eso estoy seguro Palabra suyo Ofende Por favor Jamal Perdóneme No fue mi intención Herir su sentimiento Pero hace Usted piensa Yo solo interesa Don Martín Para dinero suyo No, no es verdad Yo creo que usted Es un hombre muy honesto La Usted piensa Igualumi Yo triste Usted no ve Verdadero intención Mío Jamal, por favor Usted falta respeto Yo pienso Usted ama para mí Pero claro que lo amo Usted no ama Usted desconfía Yo pienso Mejor deja solo Llamate Por favor, señorita Vaya para aquí Adelante Hijo mío ¿Está bien? Así es, padre Estoy muy bien Me alegra mucho verlo A mí también, hijo Supe su negativa Defender a Martín Ortúzar Es algo que Que medité largamente, hijo Me alegra mucho Que haya rechazado Defenderlo Eso habla muy bien De usted Las cosas Han sido Muy difíciles Los problemas Se suceden Uno a uno Y ahora creo Que las cosas Se van a complicar más Usted sabe Que puede contar conmigo Para lo que sea Gracias, hijo Espero solucionar Las cosas Por la vía de la justicia Y no recurrir A las armas Ya se ha derramado Mucha sangre Y ahora Es tiempo De detener La violencia De una vez por todas Yo pienso igual Que usted Yo Quiero agradecerle A usted Y a los pinche ira Por todo lo que han hecho Por nosotros Si no fuera por su ayuda No estaríamos conversando Ahora Espero que esto sirva Para reparar en parte La imagen muy equivocada Que se tiene de ellos Bueno Yo solo Le puedo decir Que agradezco El noble gesto Y que le deseo Una pronta mejoría Al hombre Que fue herido En combate Dígales Que estoy en deuda Con ellos Yo le daré Su mensaje Ahora debo partir Padre Y una vez más Lo felicito Por lo que hizo Adiós Hijo Si Si alguna vez Le toca Enventar a la justicia Me gustaría ser Yo mismo Quien lo defienda Muchas gracias Hasta luego Cuídese mucho Hijo Lo haré Qué pasa Martín Qué nos quiere decir Quiero saber algo Y necesito Que sean sinceros Conmigo ¿De qué se trata Martín? Matilde me dijo Que el hijo Que espera Puede ser Del líder De los pincheiras Yo sé Que lo hace Para torturarme Sin embargo Quiero saber Si hay algo De cierto En sus palabras Ustedes saben Algo al respecto ¿Quién es? Soy yo mi niña La Rosita Pasa Rosita Permiso mi niña Tengo que salir Al tiro Eso sí Porque la señorita Asunción me dijo Que me la iba a dar Si me pillaba Que a él Estuviste con los pincheiras Sí ¿Y cómo está Miguel? Él está vivo Gracias a Dios Miguel quería que Que su merced Supiera que él Estaba vivo Para que Para que se quedara Tranquil Estuviste con los pincheiras Amor mío Estás vivo Lo siento por usted Sobrino Parece que su esposa Está cada día peor Mi hija está completamente Desquiciada Martín Ese hijo Es suyo No No cabe la menor duda ¿Cómo está tan segura De eso Suegra? ¿De quién más va a ser? No le haga caso A las tonteras Que dice mi hermana Martín Obviamente Lo hace Para perturbarlo Si Matilde Estuviera embarazada De ese forajido Yo habría sido La primera en saberlo Que no le quepa La menor duda Me alegra confirmar Que solo son mentiras De una mujer enferma Sin embargo No puedo dejar De sentir lástima Por mi hijo ¿Por qué? Está claro Que va a tener que crecer Muy lejos De su madre Para mí Sería un gran honor Que usted me permitiera Criarlo Como si fuera propio Martín Quiero ser La madre De ese hijo Vamos Francisco Acérquese Acérquese ¿Se puede saber Por qué Tanto misterio José Manuel? Observe Y se dará cuenta José Manuel No lo puedo creer Esto es magnífico Yo le dije Con este material Vamos a revolucionar El mundo De la fotografía Fue un ser genial Usted es un genio José Manuel Si usted lo dice Un momento ¿Cómo usted logró Para que estas hermosas mujeres Posaran para usted amigo? Eso no se lo puedo revelar Pero si le puedo decir Que si usted es el editor De mi libro Vamos a ser ricos Nuestra fama Va a trascender Las fronteras Y nuestros nombres Nos conocerán En todo el mundo Y tendremos A las mujeres Más bellas Rogando para Posar frente Al lente De mi cámara Messie ¿Usted cree José Manuel Que estas mujeres Van a dar su autorización Para salir publicadas En su libro? Usted no se preocupe No se preocupe Por eso Tengo todo pensado Estas fotos Jamás serán publicadas En Chile Nuestros lectores Están en el extranjero París Berlín Londres Nueva York Las ciudades Más maravillosas Del mundo Es un negocio redondo ¿No le parece? Claro que sí Le voy a reconocer Que usted Es un as Para los negocios Amigo Un artista Tiene que saber Hacer de todo No basta Con ser sensible Amigo mío Usted está frente A un hombre moderno Acepta Uy mesier Desde hoy en adelante Usted será mi socio José Manuel No se va a arrepentir No se va a arrepentir Usted ha tomado La mejor decisión De toda su vida Se lo juro Por aquel rey Que no se va a arrepentir Permiso Martín ¿Puedo pasar? Por supuesto Usted siempre Es bienvenida En esta casa ¿Está ocupado? Estaba Pensando En mi hijo Pero por favor Asiento Gracias Martín ¿Y quién la trae Por estos lados? Supe lo que ocurrió Y vine personalmente A comprobar Cómo se encontraba usted Bueno pues Aquí me tiene ¿Usted cómo me encuentra? La verdad En perfectas condiciones Como siempre Martín ¿Usted cree? ¿Y usted cómo me encuentra? ¿Usted? 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 ¡Martín! Margo, ¿dónde va? Shadi, voy a casa nuestra para ver Samira. Ella sufre mucho por joven santo. Ya, tranquila, vaya. Pero vuelve en Borio pronto. ¡Chucra! ¿Qué haces aquí? ¿Qué te haces más a mí? ¿Quién es usted? Tranquila. ¿Qué quiere? Soy Delfín Molina. Vengo a hablar del matrimonio de Santos con Samira. Más bien vengo a pedirle que ese matrimonio se realice. Y créame, no voy a aceptar un no como respuesta. ¿Por qué no tocó antes de entrar? Creo que es mejor que me vaya. No. Usted es mi invitada. Déjela ir, Martín. Permiso. No me parece correcto lo que está haciendo Martín. Usted no es quien para venir a criticarme. ¿Cómo se le ocurrió hablarme en ese tono? Más bien, creo que debería quedarse callado. Esta es mi casa. Y ustedes visiten aquí. Así es que no vuelva a llamarme la atención. El adulterio es una falta muy grave. Por favor, retire ese tío. No hable mía así, Delfín. Yo ya explica para su hermano por qué no puede casar con Samira. No tenemos más que hablar. Suelte en mí, por favor. No quiero ser descortés con usted, señora. Pero si usted piensa que mi hermano no se va a casar con Samira por algo que no hizo y que además era inevitable, está equivocada. Mi hermano estaba herido. Y su hijo le estaba disparando junto con la gente de Ortúzar. Este no justifica nada. Mi hermano Santos se va a casar con Samira. Jamás. Si usted se niega, nos vamos a ver obligado a raptar a su hija. Y créame, eso sí que lo va a lamentar mucho. Aquí está. Esto todo en mercadería encargó don Martín. Ya, pues, hasta luego entonces. Yusef, yo quiero hablar con usted. Escúcheme, por favor. Oye, Rosaluna, vamos, que hay mucho que hacer en la cocina. Sí, ya voy, Margarita. Yusef, escúcheme, por favor. Yo no quiero hablar usted, ¿entiende? Pero es que yo quiero hablarle con la verdad, vos. Si usted me deja, yo puedo dejarle todo clarito de un paraguazo nomás. A ver, ¿qué quiere usted? ¿Quiere justificar descaro suyo? ¿Quiere explica por qué cambió por hijo esta mujer? Oiga, más respeto, ¿ah? Mire que yo no soy nada, cualquier excusa. Perdone, yo no quise ofender. Pero este problema mío es Rosaluna. Me dejaré que le explique. Rosa, usted va a casar con Ramón. ¿Puede explicar usted por qué novia a un hombre que no gustan mujeres? ¿Puede explicar? Explique, explique, yo escucha. ¿Cómo se atreva a decir para mí que ustedes son capaces de raptar, hija mía? ¿Qué clase de personas son? No he terminado. Si usted creía que con esto yo acepta que joven santo casa para Samira, usted equivoca. ¿Por qué no quiere que se case con él? ¿Por qué es un pinche ira? Está, por eso. Usted sabe muy bien la clase de personas que somos, señora. No quiere seguir hablando para usted. En vez de culparnos y castigarnos por haber herido a su hijo, mejor preocúpese de él. Y ahora anda con Martín Ortúzar, el hombre más temido y odiado de la zona. Yo sabe muy bien que no es don Ortúzalo. Entonces aléjelo de él. Y no lo olvide. Mi hermano santo se va a casar con Samira. Sea como sea. Conteste, conteste. ¿Por qué gusta un hombre que no gustan mujeres? El uno degenerado, uno enferma. Es que no es nazi, pues. Cuidado con lo que haya de decir, ¿eh? Si no, las perdís todas conmigo. Señora, yo pide, por favor, usted... No, no meta, no meta. Este uno problema de Rosa Luna y yo. ¿Entiende? El Ramoncito no es nada mala persona. Se lo juro por lo que usted va a... Ya, 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 basta. Yo no quiero escuchar más. No escucha. Lujo, no se vaya, por favor. Lujo, no se vaya. Ya, olvídate de ese morocochino. Si no te conviene. Es que yo lo quiero. Vamos pa' él, Lujo. No es que tenemos mucho que hacer. Usted no debe creer para del fin, Umi. Lo vinciria no lleva a mí para aquí con fuerza. No, Samira. ¿Hasta cuándo justifica a ese hombre? Tú no te acercas, joven santo, nunca más. Pero, Umi, por favor. Usted conoce santo. Usted sabe él, una buena persona. Eso no, persona buena. Primero disparan Jamal. Ahora amenazan para mí. Umi, yo seguro, seguro, Jamal hace para un accidente. Y cosa que dice lo vinciria rapto, Samira, no hace. Dice solamente para abresión a usted. Ese hombre no miente. Yo veía a su ojo. Umi, yo ruega. Da una otra oportunidad para santo. Basta, Samira. Tu relación con joven santo y con esa gente termina. Usted, mucho injusto. Si yo realmente injusto, dice tu padre que joven santo es un lopinchidia. Y cree a mí, ganas no me faltan. La, la, no hace, por favor. De ti depende. Pero, Umi, yo amo a para santo. Olvida, joven santo. De ahora en adelante, Samira, tú nunca estás sola. Siempre estás a mi lado. Yo no permita que nadie te lleve a tu familia nuestra. Hoy, la tierra y los cielos me sonríen. Hoy, llega al fondo de mi alma el sol. Hoy, la he visto. Hoy, creo en Dios. Te felicito, Ramoncito. Lo estás haciendo muy bien. Muy pronto vas a estar leyendo de corrido. ¿Te imaginas cuando le leas a tu novia estos poemas de Gustavo Adolfo Becker? ¿Te imaginas ese momento? Ella va a sentir tanta emoción. No, eso no va a pasar nunca. ¿Pero por qué no? ¿Y no era que te gustaba la Rosa Luna? ¿A ellas le puedes leer estos versos? A las mujeres nos encantan los hombres románticos. Y no me cabe duda de que tú vas a hacerlo. ¿Pero qué te pasa, Ramoncito? ¿Pero qué te pasa, Ramoncito? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué eso no va a pasar nunca? A mí nunca, a mí nunca me va a pasar nada. No, mi amor, no te preocupes. Si aprender a leer no es tan difícil, te aseguro que lo vas a lograr. Yo no estoy hablando nada de leer. Yo no estoy hablando de eso. No puedo más, mi 7, no puedo más. ¿Pero por qué no puedes más? ¿Qué es lo que pasa, Ramoncito? Cuéntame. Confía en mí. Ya. Ya. Yo soy mujer. ¿Qué pretende, Matilde, contándole a Martín que el hijo que usted espera puede ser del jefe de los pincheos? Es la verdad, madre. Miguel puede ser el padre de mi hijo. No, no. Usted está cada día más loca. Váyase, por favor. No. Usted me va a escuchar. No tengo nada más que hablar con usted. Yo no entiendo por qué se empeña usted tanto en martirizar a la gente. Incluso, Matilde, al padre Antonio. ¿Algún día todo el mundo se va a enterar que usted y el padre Antonio mantuvieron una relación estando usted casada con mi padre? Yo no voy a permitir que usted perjudique a gente inocente. Si usted divulga eso, Matilde, mucha gente muy cercana a usted sufriría muchísimo. ¿Quién? Domingo, su hermano. ¿Qué tiene que ver Domingo en todo esto? Domingo es hijo del padre Antonio. Domingo, su hermano, 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 su